Muchas gracias, presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Al pueblo de México le decimos, con nosotras las diputadas y los diputados y senadores del grupo parlamentario del PRD, sí cuentan. Y aquí estaremos, presentando propuestas viables para la ciudadanía. Seguiremos poniendo las causas sociales por delante, indudablemente, como una prioridad. Apoyaremos esta iniciativa porque representa un avance en una materia que hemos definido como línea discursiva y de acción estratégica. Refrendamos nuestro compromiso con las mujeres. Por ello, respaldamos esta propuesta de nuestros senadores, que implica modificaciones de ley y la construcción de políticas públicas encaminadas a reducir las brechas entre los géneros. En este caso muy específico, y mediante esta modificación de ley que busca garantizar e instituir a la paridad de género como un principio fundamental para la conformación de la Comisión Ejecutiva de Turismo y de los consejos consultivos, se promueve un avance más para el logro de la igualdad sustantiva, en uno de los ramos de mayor importancia para la economía de nuestro país, como lo es el turismo. Uno de los sectores que ha sido golpeado ampliamente y que a pesar de la pandemia y del abandono gubernamental sigue siendo pilar en nuestra economía, porque el turismo no sólo genera empleos, también riqueza para nuestro Estado y, por si fuera poco, se logra a través del turismo valorar la riqueza cultural y la riqueza natural de todo el territorio mexicano. La importancia y trascendencia de este dictamen es indiscutible, por lo que votaremos a favor y decimos desde esta tribuna que seguiremos alzando la voz hasta que la paridad de género se haga una realidad en este país. Porque el lugar de una mujer en la sociedad marca el nivel de civilización en ese país. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.